¡Muchas gracias! Canciones de antes y de ahora Felices porque estamos en nuestra segunda patria Como decimos nosotros O sea que Toda vez que venimos Es como que venimos a ver a nuestros Queridos hermanos Nuestra querida familia Tremendo honor Lo que hemos recibido ayer Cosas que Nos están pasando en los 45 años Y nos emociona Porque Que el alcalde De una ciudad como La Paz Haya puesto en nosotros Huespedes ilustres Es un gran honor Y se lo agradecemos infinitamente Y por la vida Soy de aquel Por moda en las flores Yo me pondré A vivir en cada rosa Y en cada lirio Que tus ojos miren Y en todo trino Cantaré tu nombre Para que no me olvides Para que no nos preocupes Bistar de la vida Y en cada rosa Vamos a dormir